Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Aula Virtual Centralina. Esta vez, nuestra misión es colocar algo llamado el tablero de anuncios. Muy bien, vamos al campus virtual de la universidad, uvirtual.ce.edu.es. Aquí una recomendación, si estás siguiendo todos los videos tutoriales de corrido, no hace falta de que siempre ingreses a la aula virtual, ya lo puedes, abres la sesión y ya puedes ir trabajando sobre varios de ellos a la vez. Bien, entonces vamos a acceder al curso, ingresamos con el usuario y contraseña. Entonces, el tablero de anuncios, imagínate que es como la cartelera que tú colocas en el curso, dentro de tu paralelo, donde los estudiantes van a mirar los anuncios que tú como profesor les quieres dar a ellos. Esta es la forma en la cual el profesor deja avisos a sus estudiantes. Es decir, toda interacción que el docente realice con los estudiantes debe ser dentro del aula virtual. Que si les quieres dejar un aviso al respecto del cambio de hora de un laboratorio, se lo dejas en el tablero de anuncios. Que si tú quieres informarles, ¿no es cierto?, el material que deben traer o que deben tener listos para la siguiente tutoría, se lo dejas en el tablero de anuncios. Que quieres decir cuándo vas a confrontar las notas de los estudiantes, se lo dejas en el tablero de anuncios. Esto minimiza el uso de las redes sociales para darles mensajes a los estudiantes. Bueno, también depende de cómo te acostumbres. Yo la verdad no me acostumbro para nada. O sea, lo probé hace unos 5 o 6 ciclos académicos atrás y no me acostumbro para nada a tener un grupo de WhatsApp con mis estudiantes. No, eso está muy... Eso no... En mi experiencia, pues te digo que eso no va muy bien. Entonces, vamos a nuestra asignatura. Entonces, esto es crear un foro. Mira, vamos hacia la parte superior. Colocamos activar edición. Perfecto. Y en la sección que nosotros queramos colocar el tablero de anuncios. Mira, por lo general el tablero de anuncios debe estar dentro de lo que es la pestaña inicio. ¿Sí? O sea, porque esa es la sección cero. Es ahí donde es la primera entrada que ve el estudiante cuando entra a todo lo virtual. Entonces, es aquí donde le vamos a colocar y le coloco yo algo llamado añade una actividad o un recurso. Si por defecto el sistema no te trae algo llamado avisos. Depende de cómo esté configurado en Moodle. Por lo general llega algo puesto como avisos. Si es que ya tienes avisos, la clave está en colocar aquí editar ajustes de los avisos. Si ya viene el avisos. Entonces, recordarás que mi recomendación es siempre empezar con esta pestañita de aquí de la derecha superior donde te pone expandir todo. Expandes todo. ¿Sí? Entonces, nombre del foro, avisos. Perfecto. Avisos, do tablero general o noticias, cartelera del curso. ¿Sí? Descripción. Es aquí donde tú colocas, ¿no es cierto? Avisos de novedades sobre el curso, en mi caso de biotecnología industrial para el ciclo académico 2020-2020. Vuelvo a repetir. Esto elimina el tema del famoso grupo de estudiantes o, qué sé yo, pueden los estudiantes tener su grupo. Y eso es independiente. Recuerde que aquí estamos haciendo academia y, pues, nosotros tenemos que tener un control sobre las acciones dentro de nuestros espacios virtuales. Por eso, la recomendación es, tenga un tablero de avisos, tenga un tablero de anuncios donde usted coloque la información relevante de su curso, ¿no? Correcto. Formato automático. Correcto. Muestra de descripción en la página de inicio. No hace falta. ¿Sí? Tipo del foro, avisos. Es para darle avisos a los estudiantes. Límite máximo del archivo adjunto. Yo le bajaría a, sí, en CAS, la verdad, porque aquí lo que se hace es escribir texto. Número máximo de archivos adjunto. No le pondría ninguno, ¿sí? Mostrar contador de palabra. Sí, vale la pena. Modalidad de la suscripción. Suscripción forzosa. Es decir, aquí los estudiantes, sí o sí, están suscritos al tablero de anuncios, ¿verdad? Y siempre van a leer, pues, los mensajes que tú le pones ahí. No bloquear las discusiones. Rastreo de lectura opcional. Perdido para bloqueo. No bloquear. No hay calificaciones. Esto no se califica. ¿Sí? Mostrar en la página del curso, sí. Modo del grupo. Grupos visibles. Recuerda que uno de los tutoriales nos indicaba que debemos formar grupos de nuestro curso. Correcto. Es por eso que le colocamos aquí grupos visibles. Y si ya tenemos agrupamientos, aquí el agrupamiento es de todos. Todos los estudiantes deben poder ver esto. ¿Sí? Restricciones de acceso. Ninguna. No indicar finalización de la actividad. Perfecto. Sí, porque no es una actividad que va a ser calificada. Y ya con eso lo tenemos. Después les guardar cambios y mostrar. Y aquí tú puedes añadir un nuevo tema. Imagínate. El tema Bienvenidos. Asunto Bienvenidos. Bienvenidos al ciclo 2020. Y palabras de bienvenida. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. al curso de biotecnología industrial. Si quieres, tú puedes ponerle aquí normas generales de comportamiento en el curso. Lo que es la parte de net etiqueta. Puedes poner normas del curso. ¿Verdad? ¿No? Puedes poner la parte de net etiqueta. Normativa general del curso. Y esto es un aviso que los chicos ya lo van a ver. Entonces, fíjate. Para todos los participantes, se le pone enviar al form. Entonces, los estudiantes van a ver el mensaje de bienvenida. ¿Quién lo colocó? Y el día y la hora en la que fue, está colocado. Y, pues, fíjate. Volvemos aquí a nuestra, a nuestro curso. Fíjate. Y aquí está. Aviso. Yo veo que he tenido creado algo llamado tablera de novedades. ¿Lo puedo quitar o no lo puedo quitar? Si no te vino el aviso de la configuración, es sencillo. Pones, añade una actividad o un recurso. Y lo que tú vas a configurar es un foro. Pones a agregar. Y, pues, aquí se muestran exactamente las mismas opciones que vimos antes. Aquí. Y mira. ¿Sí? Foro para uso general sería aquí lo más recomendado. Y lo vas llenando en el tablero de anuncios. Y aquí están exactamente las mismas opciones que vimos hace unos segundos atrás. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos configurados un tablero de avisos y un tablero de novedades. Este de aquí, la verdad, lo veo repetido. Lo voy a eliminar. Fíjate, lo puedo aquí borrar. Y ya con eso lo tengo listo. Avisos. Esta es la manera en la cual el profesor deja los avisos y las comunicaciones a su grupo de estudiantes. Gracias. 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 Gracias.